Hola, ¿qué tal? Era inaudito que en un país como el nuestro, que está a la cola de la lucha contra la pandemia, no hubiera llegado una sola vacuna todavía. Afortunadamente, eso se acabó el día de ayer en una jornada que con toda razón ha emocionado y llenado de esperanza a muchos. Para los que vivimos fuera, ver la llegada del avión con las primeras dosis también ha sido, no lo duden, como una montaña rusa de sensaciones, una mezcla de impotencia y de alivio, de frustración y de alegría. Fueron muchos los días en que vimos a nuestros vecinos empezar las campañas de vacunación, mientras nosotros nos quedábamos otra vez al margen por culpa de los de siempre, los que ya sabemos. Y esta mezcla de sensaciones se ha vivido dentro y fuera del Perú y, por supuesto, en las redes. Como siempre, de manera exasperada, brutal, maniquea. Por un lado están los buenrollistas y patrioteros del Contigo Perú, haciendo loas desproporcionadas y hablando del principio del fin de la pandemia, como si no nos faltara, por supuesto, todavía un larguísimo camino por recorrer. Y por otro, claro, los miserables oportunistas, por lo general de la derecha más violenta, que son incapaces de cualquier sentimiento de empatía y aprovechan, pues, para rajar una vez más del gobierno morado, como si les importara un pepino, que la vacuna llegue a todos, cuando todos y todas sabemos que lo único que les importa es que la vacuna les llegue a ellos y están dispuestos a pagar. Y como todavía no pueden hacerlo, se lanzan a rajar. La llegada de estas 300.000 dosis, que el domingo, si todo va bien, serán ya un millón, es un motivo de esperanza que las peruanas y peruanos se merecen. Pero claro que tampoco estamos para celebraciones ni triunfalismos. Lo que tenemos que estar es alertas y vigilantes, porque viene ahora un proceso largo de vacunación y es imprescindible que las autoridades se comprometan con toda la firmeza del mundo a que este sea lo más justo y transparente. Es una oportunidad para demostrarnos que, aunque hayamos hecho muchas cosas mal, ahora podemos hacerlo bien. Y nos toca también intentar reconducir a toda esa gente que ha caído presa del engaño más vil y se resiste a la vacunación, porque si algo nos enseña esta pandemia es que no se pueden salvar solo algunos. No se puede dejar a nadie atrás, porque en pandemia, más que nunca, lo que le ocurre a una persona puede afectar a muchas. La vacunación durará largos meses. Hay quienes muestran legítimas dudas de que este gobierno o el que viene, si nada cambia, estén a la altura del reto. Pero también hay quienes ayer por la noche derramaron lágrimas de alivio. Y eso también es legítimo.